buenas que tal bienvenidos a un unboxing y bueno es un boxing si lo voy a poner en un boxing tech vale bueno ya sabéis que estoy estoy un poquito en el paro y es lo comentado en otro unboxing y la gente me está recomendando que busque temas de de fox y como no sabía que era pues me puse a buscar cosas y decidí pedirme libre y un librito y no sé no sé qué tal va a ser así que este que se veía bien vale está chulo parece parece muy d ahora no me sale no estarán de estar por casa no debe de que no es una editorial ahora ya me refiero y lo dejaban bastante bien hay ejemplos y tal y bueno ya veremos tengo mucha muchos conocidos que me están pasando información sobre devops pinta muy bien máquinas virtuales automatizar procesos scripting etc etc así que veremos bueno esto es que tampoco tiene mucho que decir veo que este libro jj merelo profesor de exit de la universidad de granada y es aprender a programar la nube introducción a devops y al cloud computing usando javascript decían que era interesante el libro porque te encuentras pues ejemplos vale aquí veo que hay un ejemplo que es en python diría parece de python no que lleva a punto punto y al final ya no me acuerdo tío yo si no me meto a programar ya no me acuerdo pero no no es payton no sé en qué estará hecho todo esto ya lo miraremos bien y está el doc o un doc o bueno no sé será cuestión de mirarlo estudiarlo y ya está gracias a todos los que me estáis ofreciendo información sobre todo este tema vale y nada que vamos a ello vamos a encontrar un trabajo chulo de programación de lo que a mí me gusta de lo que estudie que no termine la carrera pero bueno lo estudié lo estudiado con yo yo tengo que advertirlo todo el mundo en mi currículum pone que tengo estudios en ingeniería técnica de informática de gestión pero hay fecha de inicio pero no hay fecha de final eso no sea no me estoy adjudicando un máster vale no vamos a engañar pero tengo esos conocimientos fui a clase vale hay gente que lo puede corroborar tengo profesores que me reconoce y que los que aún nos saludamos así que nada señores lo dejamos aquí porque tampoco hay mucho que hablar así que nada like favoritos compartir comentarios suscribiros y hasta el próximo vídeo